El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles primero de febrero Salmo 102 El Señor es bueno, el Señor nos ama El Señor es bueno, el Señor nos ama Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es bueno, el Señor nos ama Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama Pues bien sabe de lo que estamos hechos Y que somos barro no se olvida El Señor es bueno, el Señor nos ama El amor del Señor a quien lo teme Es un amor eterno Y entre aquellos que cumple con su alianza Pasa de hijos a nietos su justicia El Señor es bueno, el Señor nos ama El Señor es bueno, el Señor nos ama